¿Qué es lo que se llama FP? Si hablamos de FP, para mí hablamos de adquisición de competencias y, por lo tanto, de inserción laboral. Es por ello la comprensión que la FP tiene de la situación y el análisis de lo que piden los empresarios de la zona. Desde nuestro centro, cuando un alumno cruza la puerta de entrada, entra con la idea de formarse en esas competencias clave. Y, por lo tanto, para nosotros, para los centros, es fundamental desde el minuto uno trabajar codo con codo con las empresas. Para nosotros resulta fundamental desarrollar tanto contenido teórico como contenido práctico, asignándole a cada uno de ellos el peso específico que merece. Desde el primer día que entran en otras aulas, desarrollan contenido práctico que les acerque la realidad de su futuro profesional a las aulas. Pero también comprendemos que es necesario asentar una base teórica a partir de la cual poder crecer y poder desarrollar de manera óptima dichas prácticas. Uno de los elementos diferenciadores de FESUR es, sin duda, sus instalaciones y sus recursos. Para un óptimo desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos, resulta clave acercar la futura profesión que van a realizar a nuestras aulas. Y para ello, para que la formación teórico-práctica sea satisfactoria, necesitamos desde el primer día poder trabajar los procesos, los procedimientos, con los aparatos que ellos van a manejar en su puesto de trabajo, para que el acceso a las FCT sea lo más completo y lo más preparado posible. Nuestros alumnados salen muy preparados para el mundo laboral por varios motivos. El primero de ellos es porque FESUR cuenta con un grupo de profesionales, de profesores, que pertenecemos al sector en el que ellos se van a formar. Formamos en competencias claves, en competencias que ellos deben adquirir para, posteriormente, poder desarrollar su trabajo con éxito. En su proceso de enseñanza-aprendizaje, en los dos años que permanecen en FESUR, les realizamos tareas de asesoramiento y de orientación para saber qué puertas se les abren una vez que finalicen su FP, cómo deben abrirlas y cuándo deben abrirlas. A la hora de finalizar sus estudios, a nuestro alumnado, sin ninguna duda, el periodo que más les gusta o que más les satisface son las FCT. En esta primera vertiente académica, ellos desarrollan o ponen en práctica todas las competencias que han adquirido con nosotros desde el primer día. Sin duda, la primera semana es una semana de incertidumbres y una semana donde no se encuentran cómodos, pero que, a medida que pasa el tiempo, pueden desarrollar todo lo aprendido y, para ellos, es una etapa muy satisfactoria. Hoy en día, las oportunidades laborales, la especialización y el incremento de perfiles profesionales hacen de la FP una puerta de acceso muy consolidada al mundo laboral. El conocimiento de esta realidad nos ha hecho crecer como sociedad y es por ello que en los centros que impartimos FP conseguimos o hemos sabido interpretar qué es lo que pedían nuestros empresarios, el tejido empresarial de nuestras comunidades y poder así formar en competencias clave a nuestros alumnos. ¡Suscríbete al canal!